Gracias por continuar en sintonía con nosotros y continuamos con este intercambio de impresiones y de experiencias como el señor Francisco Soria en ocasión de celebrar sus 40 años de vida sacerdotal y monseñor despedimos el bloque anterior con una pregunta que sé que también los amigos y amigas que nos sintoniza todavía algunos se estarán haciendo y es cómo usted está celebrando y cómo ha celebrado estos 40 años de ordenación sacerdotal cuáles son las actividades como tal que se han organizado para esta ocasión realmente las actividades han sido la celebración de la eucaristía acción de gracias al señor y hemos puesto dos pusimos dos celebraciones de la eucaristía una el día primero en la parroquia san antonio de padua día primero y otra el día dos que es el día propiamente de la celebración o sea hoy domingo eso fue a la 12 en la catedral y estamos viviendo este acontecimiento realmente es motivo de vivir vida recordar es vivir y son años de servicio que hay que dar dar gracias al señor dar gracias a la iglesia que nos ha dado la potestad de servir la potestad de enseñar y de regir de pastorear porque es una gracia grande también el concierto del grupo extracto que se ha organizado eso fue el viernes pasado el grupo extracto yo le he acompañado durante 30 años 30 años de vida tiene este grupo y hemos estado con él ahí porque el director era el director del coro de la parroquial donde yo servía en san francisco de macorís calistre era el director del coro de la parroquia maría madre de la iglesia y de ahí surgió todo el nombre de extracto se lo puso él calistre porque sacó las mejores voces de distintos coros que había en la ciudad de san francisco de macorís no no en la parroquia sino en la ciudad sacó las mejores voces extracto y por eso es el nombre de extracto le hemos acompañado el primer cd no no fue cd ese un long play un long play aquellos años aquellos años fue para celebrar los 10 años de la diócesis de san francisco de macorís se sacó ese long play que se llamó jesús eres eterno lo mejor que ellos han producido yo lo discuto con él y recordarán ustedes también que el grupo extracto fue el del jubileo una composición muy bonita del año 2000 el jubileo y estamos relacionados porque era gente mía de mi parroquia y vienen vienen con usted toda una trayectoria y van a estar aquí también y han hecho una última una nueva producción monseñor ahora con los nuevos y qué interesante sobre la eucaristía y sobre todo lo bonito que ha encantado en ese polideportivo ahí con todos los jóvenes y con todos los fieles que han ido a participar de ese gran concierto que se ha llevado a cabo pues de verdad que 40 años una gran una gracia inmensa y sobre todo en un ministerio con de monseñor osoria que ha ido dando tanto fruto en cada misión que ha llevado adelante y sobre todo aquí ahora en nuestra nueva misión monseñor monseñor pues veo que ha estado muy activo además de la celebración de sus 40 años de sacerdote pues también ha estado involucrado en otros eventos de la iglesia en este caso un evento internacional que ha ocurrido la semana pasada en dublín irlanda verdad se trata del encuentro mundial de las familias a ver si nos comenta un poquito cómo fue una una experiencia maravillosa muy buena una semana de reflexión de conferencias interesantísima sobre la familia sobre la vida familiar después la celebración de la eucaristía con el santo padre el día el domingo domingo pasado fue un interesantísima la celebración con creíamos que iba a llover hubo algo de lluvia pero lo vemos a usted monseñor con todos los peregrinos y con esas familias que fueron de aquí la verdad que se vio que fue un encuentro emocionante ya solamente estar el santo padre tantas tantas familias que hemos visto por la celebración por la televisión y ahí estuvimos con nuestro amigo o colo anuncio que el anuncio que el anuncio aquí es el anuncio también y ese o colo allá en irlanda nuestro amigo y ahí están las hermanas misioneras del corazón de jesús que están de misión allá sirviendo en la anunciatura es una interesante experiencia de esta comunidad nuestra de esta congregación de la arquidiócesis la hermana misionera del corazón de jesús pues que bien que bien y hay otras actividades más monseñor en la que usted ha estado la semana pasada sé que en la universidad católica santo domingo han tenido la inauguración de un nuevo edificio verdad sí el jueves pasado bueno primero fueron dos actividades a la vez ahí porque hubo la reunión la asamblea de la junta de la fundación universitaria y después fue la inauguración de este nuevo edificio que se ha construido con esfuerzo propio de la universidad con préstamos y así pero que ha quedado muy bonito y es un edificio dedicado al cardenal nicolás de jesús lópez rodríguez como homenaje a su eminencia y realmente fue una experiencia muy bonito porque este edificio significa crecimiento de la universidad un nuevo edificio es que la universidad está creciendo creciendo físicamente lo que ya es el edificio lo dice pero también creciendo en matrícula creciendo en dar en formar gente en conocimiento en calidad para el país y yo que estuve ahí monseñor viendo las aulas de este nuevo edificio veo que son aulas que llevan una tecnología a la vanguardia veo también un edificio con una belleza arquitectónica con una estructura muy elegante fácil o sea una gran cantidad de aulas para que los jóvenes ahora sigan estudiando donde tiene también el centro el edificio jardines precioso de manera que fue construido de con alta calidad también con una belleza en el interior un pequeño bosque y yo sé que va a ser de mucho provecho para esa universidad que está creciendo tanto como dice monseñor osoria que bueno bueno pues se nos está terminando el tiempo pero no podemos despedirnos sin antes invitar monseñor y padre kennedy a todos los amigos que nos siguen para la actividad que vamos a tener el próximo domingo verdad que sí el 9 de septiembre a ver si monseñor entonces nos motiva un poquito para esta actividad salvemos las dos vidas salvemos las dos vidas realmente es una actividad que queremos hacer queremos manifestar públicamente lo que tantas veces hemos dicho manifestarlo públicamente que estamos contra contra las causales que del aborto que quieren oficializar así el aborto y que estamos de acuerdo con la salvar las dos vidas en el caso de que peligren las la vida de la madre del niño salvemos las dos vidas claro que sí monseñor porque los niños no saben de leyes los niños no saben de leyes y cómo vamos a atentar contra un niño y dónde están los derechos humanos y sobre todo los derechos del inocente por eso el domingo 9 de septiembre de septiembre a las cuatro de la tarde te esperamos van a estar ahí los movimientos las comunidades lo carisma acompañado de nuestros pastores de estar aquí dioses y los sacerdotes también vamos a estar ahí apoyando van a estar también algo embarazada niños porque amamos la vida la niñez la familia y tenemos que promover promover nuestras familias promover también la vida así que nos encontramos el domingo a las cuatro de la tarde frente al congreso nacional todos unidos salvemos las dos vidas señor la bendición para que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre a mí muchas gracias por su sintonía y hasta el próximo programa muy bien i 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